Este miércoles estuvo en Bahía de Banderas el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y los padres del adolescente desaparecida, la señora Guadalupe Hernández y el señor Fausto Ibarra, llegaron hasta el Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, donde estaría presente en el evento con el Magisterio de Nayarit. Sin embargo, les fue impedido el ingreso, por lo que decidieron quedarse en la entrada, mostrando cartulinas dando a conocer su situación. El gobernador llegó una hora después de lo previsto, pero no se detuvo ante los padres que con las cartulinas le pedían una charla. La camioneta siguió sin bajar los vidrios ni detenerse. Fue gracias al subdirector de la secundaria donde estudia la menor, el regidor Antonio Plácito, que lograron ingresar al lobby del Hotel Escuela cuando se terminó el evento. Entonces el equipo del gobernador se movilizó. El mandatario estatal ingresó a otro salón sin atenderlos. La jefa de atención ciudadana del gobierno de Nayarit fue quien conoció del caso. La funcionaria estatal fue muy amable. Les proporcionó el teléfono del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda para que le hablaran. Don Fausto Ibarra no le gustó el trato y anunció que tomaría el puente del río Ameca si no lo atendían. La señora Lupita, sin dormir ni comer, lloraba. Ya hoy cumple tres días que no sabemos nada de ella. Hoy cumple tres días que no sabemos nada de ella, ni mi rato, ni la fiscalía viene y nos dice algo, nada. Los maestros de la secundaria de Valledorado decidieron quedarse en solidaridad y hacer presión para que los atendiera el propio gobernador. Entonces la orden fue inmediata. Las cosas cambiaron. Al teléfono de la señora Lupita, entró la llamada del fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, quien le informó que tenía conocimiento del caso y que ya estaban en la investigación. El comandante Vidal llegó. Y en un diálogo de cinco minutos, les dijo que les daría un avance de la investigación, pero en las oficinas de la fiscalía en Jarretaderas, y con esa emoción decidieron irse. Literalmente se lo llevaron porque ya iba a salir el gobernador Navarro Quintero de regreso a Tepic. La atención la tuvieron, pero no del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. La señora Lupita Hernández no deja de llorar y en su pecho un fuerte golpe la agobia. Las horas pasan y María Fernanda, de 13 años de edad, no aparece. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.